Una jornada de certificatón realizará el Servicio Nacional de Aprendizaje de CEN este 5 de mayo para que todos los aprendices que se formaron en la institución aún no cuentan con el soporte que los acredite como egresados. Allí recibirán la asesoría y la orientación para que se gradúe y tenga nuevas posibilidades de emplearse. Porque hay un gran número de aprendices que terminan la primera fase de la formación, eso porque se presenta la mayoría de las veces, que es la etapa lectiva, así le denominamos nosotros en el CENA, y cuando hacen su etapa productiva muchas veces no coinciden en el tiempo, o sea, demoran para realizar su etapa productiva. La jornada se cumplirá desde las 8 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde y será en los 117 centros a nivel nacional. En Valle de Upar el punto de encuentro es la sede principal ubicada en la carrera 19 con calle 14. Al terminar su etapa productiva continúan trabajando y no regresan a cerrar ese ciclo de formación, lo estamos invitando para que ellos cierren ese ciclo de formación. Durante el 2015 faltaban por certificar 800 aprendices y en lo que va del 2016 cerca de 400. Por ello la certificatón aplica para los aprendices de cualquier nivel de formación y en cualquier modalidad. Para nosotros también es muy doloroso que un aprendiz que ya cumplió con todos los requisitos académicos para certificarse no pueda obtener su certificación, sobre todo porque las oportunidades laborales se presentan en el momento menos pensado. Las jornadas de certificatón se realizarán el primer jueves de cada mes durante este año.